El asesino del gol, el killer con el que tienen pesadillas los centrales, el mejor 9 del mundo. Pero lo que hoy parece idílico, hace no tanto tiempo fue una auténtica película de terror. El charrúa llegó a recibir 8 partidos de sanción por insultos racistas a Patrice Ebrard en 2012. La federación y la prensa inglesa jamás perdonó esta actitud. Le puso en su particular punto de mira, pero llegaron ellos. Los mordiscos, aquellos que directamente le expulsaron de Inglaterra, pese a ser ya el mejor 9 de las islas. Primero a Ivanovic en 2013 y ante los grandes focos, en un mundial, ante Cellini. La FIFA lo trató como un criminal enajenado, lo expulsaron de Brasil. Nueve partidos de sanción y lo que es más sangrante, 4 meses sin poder jugar al fútbol ni pisar un recinto deportivo. En este infierno, un club le tendió la mano y comenzó su vuelta a la luz. Luis Suárez tenía un reto por delante. Trabajo, trabajo y más trabajo en los montes de la ciudad condal. Criticado por estar gordo, el charrúa se propuso callar bocas y a base de goles, entró en la historia azulgrana. 30 años le contemplan y vive su mejor momento. El único capaz de levantar una bota de oro a Messi y Cristiano Ronaldo. 106 goles le contemplan al despiadado del gol, el que para muchos es sin duda. Sobre Luis Suárez creo que es el mejor delantero del mundo, con diferencia, el mejor delantero del centro.